Música Nos vendiste Por tu culpa los bordes se encontró en los túneles Sos una traidora Pero callate Alay, sos una traidora, sos peor que tu vieja Sos una basura, te pudrí la cabeza, no nos vale más No, tampoco me pudrí la cabeza ¿Qué pasó? Solo piensa unirte ¡Diago! 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 ¿Qué le pasó? Tenemos... tenemos que hablar Mal fallecido Llamó a la jefa amenazando con que iba a matar a Mara No, no amenazó, Tacho informó Mara ¿Por qué Mar murió? No puede ser No sé, fue una muerte súbita, estaba re bien Está fría Ay sí, pobrecita, como... ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, Esperanza? ¿Eperanza? ¿Me podés contar qué te pasa? Mara está muerta ¿Qué pasó, Copa? ¡Habla! Tacho Ay, fuiste vos, mierda Vos la mataste, ¿no? ¿La mataste vos, mierda? ¡Amataste vos! ¡Amataste vos! Me acordé Me acordé, Karina ¿Dónde la tienen? Y ahí no hagas locuras Esperanza, ¿dónde carajo tiene la mar? ¡Decímelo! Necesité tocar las manos frías de la petiza para despertar otra vez Como necesité la muerte de la paisa para darme cuenta de todo ¡Me voy a matar! No puedo morir si no puedo verte En mi vida no hay una salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Ser tuada encadenada ¡Dios, Ch oh, Ch oh! ¡Dios, Ch oh, Ch oh! ¡Dios, Ch oh, Ch oh! ¡Gracias!